Muy buenos días amigos de apps.com Estamos en este video tutorial para explicar la forma de inscripción en la convocatoria de crecimiento y consolidación En este momento vamos a ingresar a la página de apps.com Vamos a ir al ítem de convocatoria y vamos a seleccionar la convocatoria correspondiente crecimiento y consolidación de negocios T iteración número 6 Vamos a darle más información y en este momento nos sale toda la información de la convocatoria y el botón para aplicar Vamos a darle clic al botón de aplicar a la convocatoria y vamos a empezar a hacer cada uno de los pasos del proceso de aplicación Son en total 6 pasos Empezamos con este registro de información Vamos a digitar nuestro usuario nuestro nombre, nuestros apellidos el correo correspondiente, la ciudad a la que aplicamos y nuestro número celular Vamos a seleccionar los roles que nosotros que estamos diligenciando en la convocatoria tenemos dentro del equipo o la empresa que va a estar participando en el proceso Voy a seleccionar desarrollo de software y generador de negocios Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que independientemente del número de integrantes o el número que corresponde al equipo de desarrollo de la empresa tenemos que cumplir los cuatro roles Es decir, si tenemos dos integrantes tenemos que distribuir los cuatro roles en los dos integrantes Si tenemos los cuatro integrantes pues cada uno asumirá un rol Al haber seleccionado los roles vamos a decirle siguiente y vamos a pasar a colocar el nombre de nuestro emprendimiento Vamos a colocar acá emprendimiento prueba y vamos a seleccionar cada uno de las áreas en las que tiene incidencia nuestro emprendimiento o el core del negocio en cuáles tiene impacto Seleccionamos uno o podemos seleccionar más de una En este caso vamos a dejar comunicaciones y vamos a dejar tecnología y posteriormente vamos a seleccionar a la entidad que hace el acompañamiento Vamos a seleccionar Hubbub Bogotá y le vamos a dar siguiente Al darle siguiente en este momento nos va a pedir que diligenciemos nuestro equipo de trabajo Cada usuario debe tener una contraseña activa Entonces la persona con la que vamos a inscribirnos ya debe ser usuario de apps.com Entonces vamos a digitar la cédula del usuario que vamos a añadir y vamos a definir los roles que este usuario tiene Como somos en este caso de prueba dos integrantes voy a seleccionarle el rol de contador financiero y de estratega de marketing Le vamos a dar siguiente En ese momento él envía una solicitud al usuario de prueba a través del correo electrónico que él inscribió en la plataforma y posteriormente él debe aceptar ya sea vía correo electrónico o debe aceptar a través de la plataforma En el paso siguiente le decimos cuál es el modelo de ventas que tiene nuestro negocio Entonces vemos tres opciones Business to Business Business to Consumer o Business to Consumer y Business to Business es decir un modelo de negocio mixto ¿Qué quiere decir Business to Business? Es aquellos negocios que venden al por mayor o venden a empresas directamente Business to Consumer son negocios que venden a un consumidor final o mercado masivo y modelos mixtos son los que tienen las dos figuras posiblemente le venden a un oferente que es una empresa y esa empresa hace negociación con un usuario final que es mercado de consumo entonces podemos tener esos tres posibles modelos de negocio vamos a seleccionar el mixto le vamos a dar siguiente y vamos a pasar a incluir el link donde vamos a colocar toda la información relacionada a nuestra empresa como recomendación nosotros pedimos que se organice toda la toda la información que está en los términos de referencia en ocho carpetas no debería faltar ninguno de los documentos que se solicita en cada una de las carpetas esto lo vamos a hacer a través de alguna de las plataformas de almacenamiento en la nube llámese Dropbox OneDrive WayTransfer etcétera etcétera y en esa carpeta vamos a organizar nuestras ocho carpetas con todos los documentos asociados vamos a traernos el link que nos genera cualquiera de estas plataformas y vamos a incluirlo aquí donde está el link de adjuntos es importante que para evitar problemas en el proceso de evaluación toda esta información esté correcta y esté dentro de las carpetas mencionadas le damos clic en siguiente y en este momento me dice que hay un miembro activo en el emprendimiento que no ha sido o que no ha completado el registro la persona que ya le habíamos enviado la solicitud debe haberla aceptado entonces le vamos a dar actualizar y al actualizar vemos como ya nos aparece esa persona que debió haber dado aceptar a nuestra invitación ya sea por correo electrónico o a través de la plataforma entonces ya somos dos el mínimo la mínima cantidad de roles que se necesita y ya podemos finalizar el proceso le vamos a dar siguiente y vemos como nos aparece toda la información que nosotros registramos en este proceso de inscripción ya teniendo esto revisamos que la información sea correcta y procedemos a decirle finalizar al darle finalizar nos damos cuenta que nos manda un pop up o una ventana emergente que nos indica que realizamos el proceso de inscripción exitosamente cualquier duda o pregunta que ustedes tengan de este proceso quedamos atentos al correo de crecimiento y consolidación arroba apps.com no duden en escribirnos y comentarnos si tuvieron algún inconveniente en este proceso muchísimas gracias y que tengan un feliz día